Música Hey, 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 ponte atento, la, 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 el sentido brillará Tu, 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 tu chispa se encende, comienza a luchar Todos tenemos una chispa ideal La luz de tu alma que brilla al amar Y tú también tienes un talento especial Si buscas por dentro lo vas a encontrar Y si sientes un momento Que no lo vas a lograr Eso que anhelas, eso que sueñas Tú respira y vuélvelo a intentar Hey, 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 ponte atento La, 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 la luz en ti brillará Tú, 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 tu chispa se encende Comienza a luchar Hoy tenemos una chispa ideal La luz de tu alma que brilla al amar Y tú también tienes un talento especial Si buscas por dentro lo vas a encontrar Hey, 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 ponte atento La, 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 la luz en ti brillará Tú, 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 tu chispa se encende Comienza a luchar Comienza a luchar Hey, 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 ponte atento La, 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 la luz en ti brillará Tú, 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 tu chispa se encende Comienza a luchar Hey, 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 ponte atento, la, 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 la luz en ti brillará Tu, 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 tu chispa se encende, comienza a luchar Hazlo ya Hazlo ya